Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y hoy vamos a reaccionar al capítulo 4 de One Punch Man En el capítulo 3 la verdad que me quedé flipando, o sea, se desveló el secreto de por qué ese gitasma era tan fuerte Y que iba a pensar que simplemente un entrenamiento normal, o sea, bueno, normal no del todo porque Es verdad lo que ha dicho, que la gente entrena, pero hay gente que entrena 3 días a la semana, 4, 5 Pero no hay nadie que entrene todos los días, entonces dijo que su secreto era entrenar todos los días Comer bien y no utilizar aire acondicionado para fortalecer el cerebro, bueno, poca cosa Pero en plan que es un entrenamiento normal, que eso es lo que le ha dado la fuerza Y la pelea encima contra el bicho, hice que se veía mamadísimo, que yo dije, aquí va a estar difícil Pero no, o sea, el poder de Saitama no tiene límites, increíble Y la personalidad Saitama de verdad que lo amo, me encanta Es un personaje que yo que sé que no ha visto ninguna parte de otro personaje con su personalidad Y eso me encanta, que sea tan único y tan diferente Genos a mí me parece re fachero, pero es a mí un mendeugo Porque Genos empieza ahí a lanzar fuego, no sé qué, al final acaba siempre derrotado Y bueno, este capítulo no sé qué nos espera, así que vamos allá Contesten esto, ¿por qué nos obligan a trabajar? ¿Por qué tenemos que pagar para querer? ¿Es una locura? ¿No podemos compartir? Miren a su alrededor, el rico engorda mientras el pobre muere ¿Dónde está la libertad en el mundo? ¿Sinquiere existe? Todos somos esclavos de nuestro trabajo ¿Y es divertido? ¡No! ¿Cómo va a hacerlo? No queremos trabajar, punto Es por eso que yo, Hammerhead, cambiaré nuestra sociedad No sé si darle la razón o pensar que solo es un vago que no quiere trabajar ¡Ah! Haré que solo los que quieran trabajar, trabajen Y que el resto será apoyado ¡Qué haremos! ¡Ah! Quiere que los que quieran trabajar, que trabajen Y los que no, que se han mantenido ¡Es una utopía! Me suena un poco a socialismo ¡La banda Toggen liderada por Hammerhead no logrará! ¡Eso es así, te gusta pañar! ¡Nadie está escuchando! ¡Malditos idiotas! ¡Aaah! ¡De todos modos no están listos! ¡Vamos! ¡Ese tipo de dinero es muy rico! ¡Destruiremos Super House para mostrarles a todos que hablamos en serio! ¡Los apartamentos de Gran Altura son símbolo de desigualdad! ¡Sí, señor! ¡Qué presumido! ¡Todo el edificio es la casa de dinero! Están todos calvos ¡No es posible que haya hecho tanto dinero legalmente! ¡Es imperdonable! ¡Derríbalo! ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¡El objetivo ha sido destruido! ¿Por qué están todos calvos? ¡No hay trajes experimentales de batalla! ¡Sí que han funcionado! ¡Claro! ¡Tuvimos que robarlos! ¡Pero después de todo valió la pena el 10! ¡Ah! ¡Es por lo... O sea, están así por robar esos trajes experimentales! ¡No esperes! ¡El edificio equivocado! ¡Qué! ¡Qué! ¡Me equivoqué, jefe! ¡De hecho, su casa es más adelante! ¡Cómo sea, todos cometemos errores! ¡Lo importante es aprender algo de ellos! ¡Tengo razón! ¡Tienes razón, señor! ¡Entonces vayamos hacia dinero! ¡Muyvanse! ¡Sí! ¡Muyvanse! ¡Un globo! ¡Eres asombroso! ¡Gracias por todo, Chico Bicicleta! ¡Chico Bicicleta! ¿Qué es? ¿Un superhéroe o algo? ¿Es fuerte? ¡Qué bonito el soundtrack! ¡No jugaré piedra, papel o tijeras contigo! ¡Tienes mocos en el dedo! ¡Ah! ¡Tienes mocos en el dedo! Fue un sueño. El grupo terrorista responsable de los disturbios se hace llamar Banda Togen. Destruyeron un edificio de gran altura en la ciudad Efe. Y la situación parece estar fuera de control. Estoy recibiendo información de que ya se conoce la identidad de su líder. Este es Hammerhead, un criminal clase B que ha estado en cuenta en varias situaciones... Madre mía, la... Madre mía, la piedra su cabeza que tiene, tiene más cabeza que cara. ...lentas en el pasado. Es un hombre de gran estatura, midiendo 1,98 de alto... Parece... Se parece un poco a nada más. Según el reporte de un testigo, peleó con 20 hombres en la calle, mandando a todos al hospital. La banda Togen envió el siguiente mensaje directamente a esta estación televisiva. Continuaremos con los disturbios hasta que comida, ropa y refugio sean proveídos sin cargo a los que no trabajan. Suena aburrido. Y otras peticiones inteligibles. El grupo que lidera Hammerhead... No tengo por qué meterme. Desempleados sin motivación y deseo de trabajar. Los reportes indican que todos tienen rasurada la cabeza. Mostrando no solo que... Desempleados y con la cabeza calva, o sea, como un sentado. Tan uniformados, sino que también son intimidantes. Se recomienda que al encontrarse con cualquier hombre calvo en la calle, el área sea evacuada de inmediato. ¿Qué? No. O sea, que van a salir sentados a la calle y van a echar a correr a todo el mundo. Robaron mi estilo. Todo este tiempo he estado tratando de ser un héroe. Pero si ellos siguen actuando como idiotas, seré tratados como villano. ¡No! Deben pagar. ¡Pagar! ¡La banda tomen! ¡Ya viene! ¡No! Son muy fuertes. No se van a retirar. ¡Es muy peligroso! ¡Desténganse ahí, maleantes! El superhéroe de Andy. ¡Qué gracioso aparcando la bici! ¡Qué postura es esa! ¡Es de... ¡El ciclista sin licencia! ¡Ciclista sin licencia! ¡Vimos a salvarnos! ¡No hay nada que tener quién le está cerca! ¡Karate, guano! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Qué! 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 Pero que yo... Yo que estaba... Yo que tenía ganas de ver qué poder tenía. O sea que es un vendeuma. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Que alguien llame a una ambulancia! Con el sonido y todo. No está la muerte. ¡Señor Dinero! ¡Debe irse! ¡Qué! 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 ¿Por qué hay un edificio con una mierda de oro encima? O sea, literalmente se está cagando en toda la ciudad. ¡Señor Dinero! ¡Debe irse! ¡Qué! ¡Estás bromeando! ¡No puedo hacer eso! ¡Huir de terroristas dañaría mi reputación! No necesita irse. ¡Ajá! No mientras esté aquí. Es usted afortunado de que esto pase mientras estoy bajo contrato. ¡Qué chiquito! ¡Tan solo eres un guarda espada! ¡Qué es un ciclista! ¡No puede ser Sonic! ¡Ese es el espíritu! ¡Pero estás seguro que puedes con esto los hombres que vienen! ¡Claro que puedo! ¡Ojo! Debería preocuparte. Este... Este no es un... Este yo creo que no es un vendeumo, ¿verdad? Este tiene pinta de ser fuerte. Es como... Estilo ninja, ¿no? Así que empiece a pensar en una forma de deshacerse de la pila de cadáveres que estoy por hacer. La banda Toggle. Son un montón de oportunistas con la suerte de tener esos trajes de batalla. Pero... Los dirige el criminal clase B Hammerhead. Tal vez... Criminal clase B. Los criminales están por clases. O sea, clase... Es... B, A... Y sería la S encima de la A. En el primer capítulo... Había como... Creo que dijeron como... Esto es una amenaza nivel no sé qué. Nivel B o nivel A o algo así. O sea... Puede ver el edificio de dinero a través de los árboles. La gente le llama... El mojón de oro. El mojón de oro. El mojón de oro. Soy un perfeccionista. Pero si se rinden ahora... Los dejaré vivir. Entonces... ¿Qué va a hacer? El mojón de oro. El mojón de oro. La cara de psicópata. Se lo ha cargado a todos en un segundo. ¿Qué es esto? ¿Tratas de intimidarme? No puedes ver, ¿cierto? ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Es un terrorista! ¡No, no lo soy! Así que decidió pelear en vez de huir. ¡Wow! ¡La animación! ¡Épico! ¡Mal hábito otra vez! ¡Tan solo eres un perro comprado por dinero! ¿De verdad crees que alguien como yo, que pelea por una causa justa, va a perder ante un perro contratado como tú? Ya veo lo que trama. Es como lo pensé. Es un completo idiota. Pudo tratar de acomodar las rocas en un patrón menos obvio. Hay muchas más rocas de donde vino eso. Y si no me detienes, van a seguir cayendo. Déjame adivinar. ¿Crees que serás capaz de lidiar con mi velocidad si sabes de qué dirección vengo? Eso sí que es patético. Pero te seguiré el juego. De hecho, te atacaré. ¡Defrente! ¡Wow! ¡La velocidad! ¿Es más rápido que Saitama? ¡Pero no importa! ¡Tengo esto! ¡Es tiempo! ¡Piénsalo estúpido que acuiste al enfrentarte a mí! ¡Cuando vayas al infierno! ¡Y se acabó! ¡Wow! ¡Este tío es muy fuerte! ¡Mola! A ver, un poco ridículo el disfraz, pero mola, ¿eh? Me gustaría verlo pelear con Saitama. Sí. Lamentablemente no pude contenerme. Sí. El cuerpo de Hammerhead está aquí también. Sí, voy para allá. ¿Qué? El cuerpo desapareció. Pero si la hago con un kunai de esos en la cabeza. Estuvo cerca. ¡Qué bueno que ese loco me lo hacía! ¡Pero si la tiene todavía! Por suerte, mi cráneo es mucho más grueso que el de la gente normal. Diablos, no sé quién era ese bastardo, pero un día lo voy a matar. ¡Oh, excelente! ¡Saitama! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! Ah, aquí estás. Los colores van cambiando. Según el capítulo, que es un guay. Y como el gallín mosquito, parece que he subestimado el nivel de poder de mi enemigo otra vez. Bajé la guardia y Kabuto se aprovechó de eso. ¡Gracias! Si Saitama Sensei no hubiera estado ahí también, estoy seguro que me habrían destruido. Ya veo. Como sea, me alegra que estés bien. Doctor, me salvó de una muerte segura en dos ocasiones. Usted es el responsable de restaurar mi vida. Después, la misma vida fue salvada por Saitama Sensei, quien ya lo hizo de nuevo. Sí, creo que entiendo lo que dices, Genos. Tratas de decirme lo asombroso que es Saitama. ¿Es cierto? Sí, señor. Escúchame bien. Todavía no están listas, pero estoy desarrollando un set de mejoras. Cuando reemplace tus partes con él, tal vez puedas superar a tu amigo. ¿Super Saitama? Debe poseer mucha fuerza para que hables y hables de eso con tanta insistencia. Sí. ¿Y tú qué quieres? ¿Vienes a unirte a la banda Togen? De hecho, soy un tipo que es héroe por diversión. Por razones personales vine a aplastarles la cabeza a todos ustedes. Así que, ¿dónde están tus seguidores? ¡Entonces muere! Muy bien, suficiente. Debo salir de aquí. ¡Guau! Juraría que te golpee. ¡Ay, qué decepción! Estaba emocionado por ver esos trajes de batalla de los que escuché. Pero el diseño es muy pobre y solo te dan fuerza sobrehumana. ¿Tienes idea lo difícil que va a conseguir estas cosas? ¡Cómo un tonto insignificante como tú puedes saber el valor de ellas! ¡Hoy es tu día de suerte! ¡He querido probar el poder completo del traje! ¡Alguien! ¡Guau! ¡Cuando era niño usaba ese ataque todo el tiempo! ¡Hoy es tu día de suerte! ¡No! ¡Imposible! ¡Hummerhead! ¿Eh? ¡Se parece mucho a mí! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Qué diablos eres! ¿En qué se parece? Aparte del odio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Detente! ¡Yo solo! ¡Yo solo no quería trabajar! ¡Es todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo solo no quería trabajar! ¿Qué? ¡Espera! ¿Entonces no vas a matarme? ¡Ya, vete! ¡Bien! ¡Tú ganas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Se acabó! ¿A dónde habrá ido Hammerhead? ¿Ah? ¡Ya no hay nadie que... ¡Santopal! ¡Oh! ¡Se fue por allá gritando y llorando! ¡Desnudo! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Oye! ¡Te equivocaste! ¡Oh! ¡La ruta con las manos! ¡Sé lo que parece! ¡Pero no soy de la banda de Token! ¡Eres un mal mentiroso! ¡No, no, no! ¡No seas tonto! ¡Mírame! ¡No es necesario! ¡Con esa calva no puedes negarlo! ¡Por favor! ¡No puedes ser calvo porque sí! ¡Mírame bien! ¡Soy el tipo que es un héroe por diversión, no un villano! ¡No te conozco! ¡Oh, ya veo! ¡Eso le ha dolió en el orgullo! ¡Eso ni siquiera me importa! ¡Fuiste capaz de leer mis ataques dos veces seguidas! ¡Ese sí es un problema! Al nacer en una aldea ninja, he mejorado y perfeccionado mis técnicas desde que era muy pequeño. Aún así, me descifraste en un instante. No puedo permitirlo. ¿De qué está hablando? Esto es solo cosa de orgullo. No me importa quién seas. No puedo dejar que solo te vayas. ¡Ay, por favor! Solo quieres probar tus técnicas perfeccionadas conmigo. No sé por la sonrisa de tonto que tienes. ¿Ha podido verlo a esa velocidad? ¡Velocidad de sonido! ¡Ni siquiera es posible que pueda seguirme! Mejor llame, voy. Que va, se estaba mucho más fuerte, ¿eh? Se estaba mucho más fuerte. Ya se acabó. ¡Le va a dar! ¡Aaah! Dios, solo sentió hasta en el alma, ¿eh? ¡Aaah! ¡No, no! Vamos a publicitarme. No puede ni hablar. ¡Dime tu nombre! Pobrecito, en verdad. Soy Saitama. ¡Saitama! ¡La próxima vez que nos veamos será la última! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, Sonic Velocidad del Sonido, el mejor ninja! ¡No descansaré hasta verte muerto! ¡Pues entrena! ¡Ja, ja, ja! No sé. Salió de la nada. Dijo que éramos rivales y se fue. Si lo está molestando, yo me puedo encargar de él. Tú no lo haces mejor De ello, ¿por qué estás aquí otra vez? Vete a casa, no es como que terminamos una relación Sensei, debo ser más fuerte para... ¡Vállate! ¿Qué le pasa? Los incidentes de hoy me hicieron darme cuenta De un serio problema y aún no me recupero ¿De cuál? Así que te ruego, vete a casa ¿Un serio problema? ¿Para alguien tan gradioso como usted? ¿Pero qué podría hacer? Por favor, dígame ¿Qué problema? Nadie sabe quién soy Han pasado casi tres... Yo esperando a ver qué decía Tres años desde que me volví un héroe Hostia, es verdad, eh O sea, se tapa con lo fuerte que hice y tal Pero en verdad no lo conoce nadie He derrotado a muchos kaijin Y organizaciones del mal en ese tiempo Ahora que lo pienso No he escuchado de un héroe que haya hecho tanto como yo Ni un poco Todo el mundo ya debería conocer mi nombre ¿Es verdad? Es decir, ¿no es extraño que no tenga ni un club de fans o algo? ¿Sabes qué me dijeron hoy? No te conozco No sé quién eres No te conozco Eso dijo Y además Todos en el pueblo creyeron que yo era un terrorista Olvidaron cómo derroté a esos kaijin Y todas las otras cosas que he hecho Tiene razón Recuerdo haber visto las noticias hoy No hubo mención de Saitama Sensei O Sonic Velocidad del Sonido En su lugar el que se llevó el crédito por derrotar a la banda Tog ¿En serio? ¿El inútil es ese que lo revintaron de un puñetazo? Espere Sensei Está enlistado en el registro de héroes Página oficial de la asociación de héroes Hay que registrarse para ser héroes Pero esto que son las oposiciones para militar Será agregado en el registro de héroes Y oficialmente se le permitirá que pueda llamarse héroe Una vez reconocido oficialmente Será considerado profesional Y se le pagará por su trabajo Con las donaciones Héroe profesional Todos los héroes que usted ve Están registrados y acreditados como profesionales Tal vez haya hecho trabajo de héroe Pero si se proclama como héroe sin una acreditación Solo es un loco Un loco diciendo tonterías Y con actitud sospechosa Es lo que dice No, no tenía idea Así que, Genos, ¿estás registrado? No ¿Debería? ¡Vamos a inscribirnos! Regístrate conmigo y te haré mi discípulo oficial Tío, Zaidaba puede ser todo lo fuerte que quieras Pero en personalidad Sigue siendo un niño, tío Que le hacen ilusiones Es un buen plan ¿Qué? ¡Por favor, no lo hagan! ¡Perdóname! ¿Quién es? Rogando por su vida después de haber robado los trajes de batalla de la organización Ah, los dueños de los trajes Por supuesto Dejamos que el robo sucediera para recolectar información de los trajes en el campo Es un cyborg ¿Será el cyborg este que acabó con la familia? O sea, que la familia llena Déjalo Gracias por darme mi gran crack Prometo Prometo conseguir trabajo Segunda vez que se Que se ha salvado una muerte segura Que enfrenta la juventud en estos días Gracias por venir Gracias por invitarme Señor Majimera Como vimos en el incidente Togen hace poco Hay un incremento en jóvenes que no quieren trabajar ¿Qué nos puede comentar acerca de este fenómeno? Incluso en el campo Bueno, Saitama sí que buscaba trabajo y no encontraba De no soy tan diferente a ellos Creo que han sido influenciados por la televisión basura Esos desempleados se parecen a mí Y los responsables de las canciones populares como No renuncies a tus sueños O que tus sueños se hagan realidad Si hubiera tomado la decisión equivocada También habría terminado así Se acabó Pues nada, muy chulo el capítulo de hoy O sea, sobre todo la pelea de Saitama contra el Sonic este La animación de Sonic Como en plan Va más rápido que el sonido Me super flipa Como pelea y tal Y el primer momento rajando las cabezas Flipando Personajas Yo creo que O sea, dijo que iba a ser el rival de Saitama Yo creo que va a empezar a entrenar Y se va a volver más fuerte Aún así ya te digo Es que Saitama yo lo veo como No sé es que quién ¿Dónde está el límite del poder de Saitama? No lo conoce nadie Tengo unas ganas Tío, el hecho Te provocó unas ganas de querer ver El límite de Saitama increíble Pues nada chavales Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Espero que os haya gustado mi reacción Si es así dale like Suscríbete Y seguimos mañana con más capítulos de One Punch Man Chao ¡Suscríbete!